El toro bravísimo hoy para Argentina, pero a continuación un segmento muy especial de Leo Messi. Este segmento especial es cortesía de McDonald's y se lo vamos a dedicar a Messi, porque Messi ya es, y lo empezó a ser desde el pasado partido ante Canadá, el jugador con más participaciones en partidos de Copa América. Estamos hablando de un torneo que tiene 108 años de historia. Este fue su aparición número 36. Además, es su séptima Copa América y también se convirtió en el argentino en jugar más torneos continentales. Ahora lo que está buscando es ser el más goleador, pero le queda todavía, por lo menos tiene que meter 5. Tiene que meter 5. Tiene 13 goles en todas las ediciones que ha jugado de Copa América y la marca es de 17. ¿Cómo vimos a Leo Messi en el segundo partido de Copa América? Empiezo contigo, Barak. Bien, bien. Como dice él, y si lo mides en la vara a Lionel Messi 2005-2015, pues es evidente que no puedes hacer eso. Es una tontería. El Messi de ahora, que sigue siendo un futbolista que mete los mejores pases posibles, que mantiene siempre, porque es lo que hace y lo que inhibe al rival también. Es decir, la sola presencia de Messi, hasta en los partidos en los que uno puede decir pocos, hoy Messi no hizo nada, sí hizo. Trácitamente condicionó a los 11 rivales y con eso permitió que sus 10 compañeros estuvieran más cómodos. Es un catalizador del juego de Argentina. Argentina está muy cómodo con Messi. La tocan, buscan a Messi para desahogarse de regreso. Mejora cada balón que toca. O sea, ¿qué voy a decir de Messi? Es un maldito crack, ¿no? Y lo sigue siendo. Es verdad. Para ti, bueno, sigue jugando los 90 minutos. En el primer partido puso las dos asistencias de los goles. Hoy pudimos haber visto algo más. Él se animó en el minuto 36 recién, que tuvo una muy clara. Yo creo que esa molestia que se vio en el primer tiempo, no solo físico, sino psicológica, te va a bajar el rendimiento. Pero al margen de todo eso, su toque de primera permanentemente, arrastra la marca, Messi mete pases extraordinarios, que siempre esperamos el pase-gol, pero hace otras cosas. Y el equipo gira alrededor de él. Hoy un partido difícil, lo vimos, los 11 metidos atrás, dos líneas de cuatro, Chile, es complicado, dejan la vida en cada pelota defendiéndose, son espacios reducidos, tenemos que volver al estado del campo de juego también, que no favorece, por eso tampoco Chile, tampoco juega tan bien, porque le cuesta a Argentina, tiene más calidad de jugadores, pero tampoco se vio nada extraordinario. Creo que tiene mucho que ver. Y eso hace de que Messi, si todo lo sumás, baja un poco su rendimiento en el ojo del simpatizante, del hincha. Pero cuando ves los pequeños detalles, las cosas que él hace, sigue siendo diferente. Sigue siendo importantísimo. Sigue siendo el jugador que todos lo buscan. Sigue metiendo pelotas, esos tiros libres milimétricos. Sigue tirando al poste. Sigue pegando al poste. Y lo que pasa, claro, un zurdazo que pega en el poste. Y lo que pasa también es que hay muchos jugadores, históricamente en la selección argentina, o de cualquier equipo que jugó Messi, se erran goles cantados con pases extraordinarios. Y ahí no le podés echar la culpa a Messi. Aunque hay muchos que le echan la culpa a Messi. Sí, siempre le van a echar la culpa a Messi. Ya cada vez menos. Cada vez menos. Ya cada vez menos, pero hay. Hay más los que quieren a Messi que los que no quieren a Messi. Y ahora sí. Pero a lo largo de su carrera no. Siempre fue dividido. 50-50. Es una realidad. Pero ahora ya eso está cambiando. Pero a Messi no le importa si lo quieren, si no lo quieren, si están a favor, si están en contra. Cuando él entra a la cancha, quiere resolver. A ver, seamos honestos. Dos partidos jugados a Argentina, los dos ganados. Y Messi ha jugado a un buen nivel. ¿A un nivel extraordinario? No. Pero no hemos visto a ese jugador extraordinario todavía en la Copa América. Necesita descansar y va a descansar contra Perú. No va a jugar. Claro. Y seguro que no va a jugar contra Perú. Eso es lo importante, más allá de la victoria, que siempre es buena, saber que Argentina ya está en octavos de final. Y que Messi puede descansar perfectamente para estar en contra de Venezuela, o en contra de México, o en contra de Ecuador, o en contra el que toque en cuartos de final. Viendo el partido, cuando él se tocaba esa zona que le dolía, me llegaste a decir, Ricky, que probablemente no salía en el segundo tiempo. Sí, yo creí que no salía. Y jugó los 90 minutos, Leo Messi. Y fue eso lo que sorprende. Y eso, no sé si es bueno o malo, Barak. Bueno, es bueno. Porque no sabe cómo termina. Ese conoce muy bien. Pero terminó bien el partido, aparentemente. Ese conoce muy bien. Y si hubiera salido, tenía una lectura en la que sentía que había que ganar ese partido, solamente para eso, ya descansaré. Claro. Y lo ganó, que es lo importante. Si hubiera estado 90 minutos, ¿y todo para qué? Para empatar, diríamos, pero lo consiguió. Lo consiguió al penúltimo minuto. Viste qué lindo ver los partidos como antes, ¿no? Juntos, poder hablar. Qué bueno. Barak habla mucho durante los partidos, pero bueno, no importa. Me encanta, me encanta. Eli, ¿qué calificación le das al partido de la pulga Messi? Pues, el partido pasado, quiero ir más o menos en esa tendencia. Creo que dije siete u ocho. Va más o menos, creo que por la misma Messi. Pero va en calificación general, ¿no? Aquí tenemos que calificar a Lío Messi. Y yo creo que esta eterna comparación, que sé que a muchos les va a caer gordo. No sé si a Ricardo, por sentirlo un poco más o hablar de estas críticas hacia Messi. Pero no sé si Messi, al ver que Cristiano está jugando todos los minutos, esté jugando todos los minutos, quiera también Messi decir, bueno, si está jugando Cristiano en Portugal, yo también quiero jugar todos los minutos con Argentina. Yo también pensé que no iba, que por lo menos no iba a jugar todo el partido. No sabía si iba a seguir para la segunda mitad, pero yo dije, Messi en algún momento va a abandonar el terreno de juego y lo ves que quiere seguir. Estos tipos que son animales competitivos, que han ganado todo, que no tienen nada que demostrarle a nadie y que siguen queriendo estar en todos los partidos y en todos los minutos. Messi tiene esta gran virtud que muy pocos, o podríamos contarlos con las manos, han tenido en la historia. Que Messi hace que brillen los demás, en un pase que está buscando a Lo Celso, que no va con Messi, pero cuando enfocan a Messi, lo están rodeando cuatro jugadores. Es que Messi hoy no necesita correr, no necesita desgastarse demasiado, pero es el tipo que tan solo puede tener tres o hasta cuatro marcas encima de él. Y eso favorece al colectivo de Argentina. El día que Scaloni entendió que la selección tenía que jugar bien, con o sin Messi, esto hace Messi. Messi puede ser no el que más llame la atención durante el partido, pero es ese despresturizador cuando se necesita liberar toda esa presión, aparece el mejor de esta Argentina, que sigue siendo Messi. Y seguirá siendo hasta que él decida retirarse. Claro, y que hoy deja cinco pases clave, siete regates, y sí, no dio ninguna asistencia, pero Messi fue el Messi de hoy, y el Messi que aportó para la causa viceversa. Es que puede ser normal, pero siete regates, o sea, a los 37 años. ¿Quién a los 37 años hace siete regates en un partido? Bueno, pero seguir diciendo 37 años. ¿Cuántos jugadores tuvieron siete regates hoy? Ninguno. No, por eso, es a lo que te voy. Es a lo que te digo, de 37, de 27 y de 17, ¿no? Es normal para Messi. Y digamos eso también, el récord de presencias en Copa América. Hay que ponerlo en contexto. El Rey Pelé jugó una Copa América. ¿Por qué? Porque priorizaba en ese momento jugar en el Santos, y las giras en ese momento del fútbol, las giras de Santos, era lo que realmente dejaba dinero, y peleaba por el mundo con Santos, mientras la sección brasileña estaba en la Copa América. No culpo a Rey Pelé, pero pongo en contexto el compromiso de Lionel Messi con la selección argentina. Diego Armando Maradona, jugó pocas Copas América. Sí. Pocas, ¿no? En realidad, era una época en la que se jugaba cada dos años, y que cuando coincidía con la eliminatoria, los equipos mandaban a selección B, y de repente iban cada cuatro años. Jugó pocas y no ganó ninguna. Este señor lleva seis, ¿no? Y ha perdido. Sí, está en la séptima, está en la séptima. Sí, está en la séptima. Imagínate. Y ha perdido, y perdido, y perdido, y perdido. Y un día dijo, ya no más. Y volvió. Y la ganó, y viene por la segunda. No sé si lo consigo o no, pero está bien encaminado. ¿Y cómo lo ganó también, no? En Brasil. En el Maracaná, contra Brasil. Tirado atrás, difícil en un partido como el de hoy. Por eso, teniendo a Messi, siempre es un plus. Es verdad. Siempre va a ser la diferencia. Es verdad. Aquí nos está diciendo Dolky Pérez, Messi hace la diferencia hasta en muletas. Es el GOAT. María Pérez, ¿quién fue el jugador del partido? Gracias. Bravo. Fue Claudio Bravo, pero ¿por qué dirá eso? Pues... Será porque tuvo muchos intentos argentina y Claudio Bravo sacó... Yo creo que sí. ¿Loguantes? Yo creo que Bravo con 41 años. Sí, sí. Bueno, a ver, espectacular lo que ha hecho el día de hoy. Si no hubiese sido por él, era goleada. Y el tema es sacando pelotas también temprano en el partido, lo cual eso te mantiene en el partido hasta el final. Y casi ataja a la última, ¿no? En la CUAT, que tuvieron que ir al VAR y revisarlo y todo. Y atacó al 2-0, que fue increíble también. Entonces, a ver, sí, creo que fue la figura. Y por parte de Argentina, probablemente Rodrigo de Pol. Un desgaste físico espectacular. Lo que corre, lo que mete, lo que busca. Nico. Junto a Messi. Nico. Nico también podría ser la figura. Pero jugó más como equipo. Y los centrales, lo que estábamos hablando al principio, Martínez y Kuti. Impecables. Impecables, porque siento que los centrales sostienen cualquier cosa que quiera hacer el mediocampo y ahí están defendiendo. Muy perlijo, no se equivocan. No, impecables. Por otro lado, quizá los menos altos, Macalice Terienzo, ¿no? Exactamente, en el día de hoy. Sí. En el día de hoy. ¿Quién es el mejor socio de Messi en esta Argentina de Scaloni? Y en esta Copa América. Y tiene que ser Di María cuando está en la cancha. Pero al mismo tiempo ahora estamos viendo un Lautaro que cuando entra es un muy buen socio de Messi. Y juega con Messi. Que en algún momento hubo poco entendimiento de que esta dupla podría funcionar, ¿no? Sí, fue muy difícil. O sea, tardaron mucho tiempo en encajar, en coordinar. Bueno, estamos hablando hace cinco minutos de que Lautaro en selección argentina no pasa nada, no pasaba nada. Y pues evidentemente es la selección argentina de Messi y entonces por regla de tres no había lo que parece que hay ahora. Pero ¿sabes quién también? Rodrigo de Pol. ¿No? Rodrigo de Pol se acomoda. Y además podemos debatir qué tan jugadorazo es. Es un jugador muy completo. Inconsistente a veces. O más bien la inconsistencia lo define a nivel de clubes. Pero en Argentina entiende perfectamente en todo momento que necesita la Argentina de él. Y equilibra cada movimiento al compás de Messi. Y cuando se da Messi se la regresa donde Messi la quiere. Y cuando Messi se mueve él va a cubrir la espalda. No quiero reducirlo a un guardaespaldas de Messi, ¿no? Sería insultante. Pero también es guardaespaldas de Messi cuando se necesita, ¿no? Le cubre la espalda. Es un jugador que para el contexto de selección argentina es súper útil, ¿no? Claro, claro. Así que bien por Leo Messi, bien por todos sus compañeros. Lástima, bueno, para ellos que hubo un Claudio Bravo inmenso. ¡Gracias!